¡Suscríbete! ¡Arrancamos, arrancamos! ¡Fuera, fuera! ¡Los! 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 Muy buena, muy buena, dale ¡Bien! 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 ¡Venga, arriba! ¡Venga, arriba! ¡Bolo! Ahí, anda Así, como el... Gracias. 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 ¡Santi! ¡Santi! ¡La próxima! ¡La próxima! ¡Santi! ¡Nos vemos jugar! ¡Nos vemos! ¡Santi! ¡Vamos! ¡Ayudia! ¡Santi! 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 ¡Vamos! ¡Vamos atrás! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Vamos, tres! ¡Vamos, dos, tres! ¡Vamos, otra vez, otra vez! ¡Vamos! ¡Vamos, otra vez! ¡Vamos, otra vez! Vamos, vamos, vamos ¡Lolo, Lolo, Lolo! ¡Falco! ¡Falco! ¡Subí! 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 ¡Subí todo! Fácula, paré! ¡Fácula, paré! ¡Juala, jugada! ¡Dale! ¡Ale! ¡Ale! Guarden que hay un montón en el fondo Antes de patear, mirá el fondo Venja, abrite, venja, abrite, abrite más Atento Lolo Simón, Bancala, Bancala Vamos, 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 vamos ¡Arriba, externo! ¡Miro adelante, Bruno! ¡Miro adelante! Nacho, Nacho, cambia con Juan, cambia con Juan, rápido ¡Arriba! 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 ¡Arriba, abrite, abrite! Juan, me dio torre enfrente, ¿eh? La bici, se me pegan a mí ¡Listo! ¡Dale! ¡Más despacito, igual! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias! ¡Rápido, tenemos rápido en el piso! ¡Rápido, tenemos rápido en el piso! ¡Continuado! ¡Continuado! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bien, Simón, eh! ¡Muy bien! ¡Bien, expuesta! ¡Bien! ¡Bien,MS! ¡Bien! ¡Cerca, cerca! ¡Alba, cerca! Bruno, Bruno, ¡cir culo! ¡Cir culo, Alba! ¡Abrino! ¡Abrino! ¡Abrino, Toto! 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 Toto, Toto! ¡Abrino, Toto! ¡Abrino, Toto! ¡Abrino, Toto! ¡Abrino, Toto! Toto, Toto! ¡Abrino, 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 Toto! ¡Toto, Toto! ¡Abrino, 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 Toto! Toto, Toto! ¡Abrino, 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 Toto!